La visita del arquitecto Carlos Contreras, él es personal técnico del área de infraestructura universitaria del Ministerio de Interior. Y bueno, dentro de las obras que tenemos previstas en esa secretaria, están las obras justamente del edificio de geología. Y de alguna manera, como estamos trabajando en el tema de reterminación y un poco de los costos, en virtud de los tiempos transcurridos, el problema ambiental que obviamente ha provocado de alguna manera una demora en las obras. Hay una decisión por parte de esta área de relevar la obra en el nivel en que está, de manera de considerar justamente el pedido de readecuación de la obra y una rediscusión en los términos fundamentalmente y en los plazos a finalizar. Así que, bueno, han decidido realizar el día de hoy esta inspección. Así que estamos conjuntamente con gente personal técnico de la empresa y con las autoridades de la universidad y de la Secretaría de Coordinación a los fines de hacer un recorrido, una revisión, de manera que ellos puedan llevar toda la documentación necesaria para evaluar el nivel de ejecución de la obra. La verdad que, digamos, lleva un leve atraso, pero realmente es muy poco, lo que de alguna manera justifica también los argumentos presentados, el hecho de poder estar considerando una prórroga en el tema de la finalización de obra.